hola chicos antes de empezar el vídeo les quiero enviar un saludo a todas las personas que me lo pidieron de hecho le mando un saludo a las mil personas y algo que están suscritos al canal estoy muriendo y y y y y y Ven para acá con si Atrás mía hay un... Voy por contigo, voy contigo, voy contigo Ven para acá no va Esta mía está muy... Esta mía está muy... No, 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 se salió para acá Esta mía está bloqueando... Esta mía está bloqueando... Esta mía está bloqueando... Eh... Hola? Ah? Hola? 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 Hola! Hola! Ah! Hay un buen acá! Ay! 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 What? ¿Dónde estás? Estaba en el rellajo! ¿Qué pasa si te vas a sacar la esquina? No, pero Juan fíjate dónde estoy Cuidado que en la casa de frente hay otro Y... Acá hay otro Acá hay otro Si Está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo Está viniendo, está viniendo Pero no lo he listo ahí te Si no me lo crees Se están curando ¿Bien? Calmación que este Bien, 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 bien le mata, bien, le mata, bien, le mata le mata, bien, le mata, bien, le mata, bien, le mata si, 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 si Sí Sí no se donde esta este guan, lo escucho por ahi abajo pero no si de hecho creo que era ese guan o le voy a aguantar un solo versus 2 en clasificatoria guan que lindo por ultimo tengo que aguantar guan para recuperar puntos de los que hemos perdido flotador flota en el agua, sobradas flotas, sabes dudar no? en la vida real o en el juego? bueno en el juego si obviamente sabes dudar? en la vida real? si, 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 lo que no se hacer es flotar de pie weon ah, pues yo si me ahogo uy adelante gente el que me mato joder pero porque es esa estupidez weon como que apreté el botón de saltar en vez del otro weon yo te vio ya 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 te vio si, lo que se esta curando le tiene una granada por alla va para la mano derecha va para ahi saca la SCAR tiene la SCAR tiene la SCAR tiene la SCAR tiene la SCAR viene a ver si esta por ahi se alta saca la SPA 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 muerto en el piso compañeros hola jajaja jajaja si 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 que con la SPA me tengo que concentrar mas como no no lo se usar mucho jajaja no me acuerdo donde deje la la EP40 aun creo que deje la casa de aca compañero dale duro dale duro que quieran 22 personas que dia restemos 1 que dene a 21 vamos a hallar la M60 mejor osea la P90 aun tengo mas balas esta con comidola hay uno aca hay uno aca no se si lo viste asi uy 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 se lo quedo acaba de encontrar un lugo un rico delicioso lugo mira le dispararia pero quiero recubrar los puntos cuero quiero recubrar los puntos asi que me voy a aguantar un poquito aguantatela aguantatela pero si tienes mira dale si quieres ah no tienes mira por si acaso a ver si le llegaba de headshot jajaja 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 ahora es cuando llegan como 10 duos a matar macawa halo hay alguien aca hola 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 va a cazar a la frente no hay nadie por ahi aun no llegan creo o creo que se fueron para salieron se tuvieron que haber ido para otro lado como se fue a este punto se han quedado para tal vez para mi que se fueron para habernos activado ahi sabes o para picarle que se fueron para allá bueno tengo miedo igual tengo miedo jajaja 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 oh mi guata me llega a doler la guata donde estoy tosiendo tanto jajaja jajaja no lo viste jajaja 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 me voy a dar mi la por si acaso por ver que no no lo viste jajaja jajaja pero parece que no me vieron jajaja no eres invisible parece que no me vieron porque no ni se mutaron de mi osea como que pasaron de largo estan peleando allá jajaja jajaja ahi viene uno jajaja aqui en el segundo jajaja ni cagando le llega una granada aca o si? no a ver ahora puede que si jajaja 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 uuy debo y se esta atreviendo la muerte uy se esta disparando abajo Tengo miedo, weón No sé si van a subir o no Estaban ahí En este momento Uy, si me sorprendo ¡Ros la cabeza, weón! ¿Qué te vio? ¿Qué te vio? ¿Qué te vio? Ese weón viene para entrar ¿Qué te vio? ¿Qué te vio? ¿Qué te vio? ¿Qué te vio con los pies? ¿Se vuelve con estos músicos? Puede ser Hay uno abajo mío Uno está abajo Uno está abajo ¡Una de weón! ¡Una! ¡Una de weón! ¡Una de weón! Estoy flipando, tío Estoy flipando Hola, sonala Tengo la mierda Están peleando con alguien más abajo Chicos, la partida que van a ver ahora Tuve un problema con El otro celular ¿Vale? Tuve un problema con este celular Que se me llenó la memoria Así que no se grabó My face Así que la van a ver La partida resumida Y eso sí que va A ver, vamos Tengo una idea, tengo una idea Recomoco Vamos, de weón Sí, te están andando con No, a mí no era Un silenciador te están andando A ver, a ver No, a mí no era No, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Laura, corre, corre Cúrate, cúrate, perfecto No, Laura, córate Cúrate que me mueres No me puedo curar la tirolesa, weón ¿No se puede? No, no se puede No, no se puede Estás a 62 de fin Sí, sí, no, pues ya llegué También creo Por favor, que no haya nadie aquí, weón Por favor, que no haya nadie aquí Como no hay nadie Cúrate, cúrate, cúrate Me quedo un dúo No No importa Porque me gritás Yo quiero ganar Puedo ver en la garganta Porque después me dices que yo no grite tanto Están ahí atrás Vamos TheWiz Por favor Sabéis cuál es el problema Que no tengo pared Yo lo vio Te va a salir el chiquito Ahora sí me hubiera valido Para atropellarlos No te lo puedo creer Mira dónde está la tormenta Se quedó parado No, no, voy a revelar que es un video No, no, ok Eso es TheWiz El otro está bien, el otro está bien El otro está más parado Voy a mover el otro del fondo Que te quede apuntado Qué asco de granada No sé que voy a morir A ver, a ver ¿Cuándo la tienes para irme? Muerto Y con A2M Y con silenciador Salta, 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 salta Ese era el cual que nos venía a dar Buena, muy buena Le voy a atacar Pusiste una mina Se la escuché Acabo de matar a alguien con mina No, no llego Quita mucha vida Pu** Y el Wenz tuvo que haber muerto Igual Si, viste Me expecteó a otro Por fin Salta, salta, salta